Preparé este delicioso pollo en salsa de poblano y sorprendí a todos en casa, quédate a descubrir cómo lo cocinamos. Para comenzar pongas a avisar las piezas de pollo con un trozo de cebolla, unos dientes de ajo, sal al gusto y se van a cocinar hasta que estén bien suaves. Por otro lado agrega una capa de aceite a los chiles poblano para llevarlos a tatemar muy bien por unos cuantos minutos en la lumbre o en la brasa. Ahora que los chiles están listos llévalos a sudar a una bolsa por unos 10 minutos, le vas a quitar la piel con mucho cuidado, también le vas a quitar la semilla y los vas a reservar por un momento. El pollo se cocinó por unos 30 minutos, acá es el punto perfecto para retirarlo de la lumbre. Lleva a la licuadora crema natural, también agrega los chiles poblano, un ramito de cilantro, agrega cebolla, un diente de ajo, sazona con consomé de pollo y licúa perfectamente. En otra cazuela derrite un poco de mantequilla donde vas a ir agregando las piezas de pollo previamente hervidas para que se vayan dorados. por unos cuantos minutos. Ahora que el pollo está bien doradito, es momento de agregar la salsa de poblano, también agrega granos de elote, mezcla todo muy bien para que los sabores se integren, rectifica el sazón de ser necesario y deja cocinar a fuego bajo por unos 20 minutos. Pasado el tiempo, este delicioso pollo en salsa de poblano está listo para servirse y disfrutarse y no hombre cállate el hocico que quedó delicioso.